En España, las comunidades de inmigrantes convocan protestas contra una norma que limita el acceso a la atención médica para los indocumentados. Según declaran, la reforma que entra en vigor este sábado, condena a morir lentamente a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Se estima que con la nueva normativa, más de 700.000 personas quedarán sin acceso a la atención médica universal. Los extranjeros sin papeles solo tendrán asistencia sanitaria de urgencia cuando sufran un accidente y por otras situaciones especiales. La norma ya causó la protesta de organizaciones no gubernamentales como médicos del mundo. Miles de profesionales sanitarios se sumaron a la campaña de esta entidad. Su presidente, Álvaro González Franco, considera que la norma puede causar graves problemas, ya que deja sin asistencia a las personas con enfermedades crónicas e infecciosas. Bueno, nosotros lanzamos la campaña derechoapurar.org porque después de analizar las implicaciones del real decreto que ha marcado el gobierno en cuanto al Ministerio de Sanidad para lo que es el sistema sanitario público español, entendemos que es una conculcación del derecho a la salud tal y como lo teníamos reconocido en la carta magna de nuestro gobierno, de nuestro país. Entendemos además que además de vulnerar el derecho a la salud, genera una serie de problemas, no es una medida eficiente y el segregar unos determinados colectivos, como puede ser en este caso los inmigrantes y regulares, no añade eficiencia al sistema sanitario. Desde un punto de vista de salud pública puede generar problemas importantes porque la transmisión de enfermedades infecciosas y contagiosas no entiende de papeles. Por lo tanto, todas aquellas personas que están con una enfermedad crónica y que están en un programa de diálisis o que están en un tratamiento por una tuberculosis o por cualquier otra enfermedad, quedarían excluidas del sistema. Pues de momento, en la campaña nuestra, Derecho a Curar, en la que planteamos sensibilizar por un lado a la ciudadanía para que entienda la realidad de este Real Decreto y por otro lado ayudar a movilizar al colectivo de profesionales sanitarios apoyando la iniciativa de la Sociedad Española de Médicos de Familia, la SENFIC, en donde se promovía la objeción de conciencia frente a este Real Decreto. Por un lado, en la campaña hemos conseguido una adhesión de más de 14.000 firmas en una semana y en cuanto a profesionales sanitarios, pues estamos próximos a 2.000 profesionales sanitarios que nos hemos declarado objetores de conciencia frente a este Real Decreto. Eso en cuanto a cifras. En cuanto a cambios a nivel del gobierno, pues lo que sí hemos conseguido es que hay al menos 4 comunidades autónomas que se han declarado objetoras como autonomías, que son la de Asturias, la de País Vasco, la de Cataluña y la de Andalucía. Ahora mismo y después de la presión social, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha planteado que sí se va a mantener la atención sanitaria a estos enfermos crónicos, pero si no, a partir de hoy, la persona inmigrante que no tenga los papeles en regla, la única opción de atención sanitaria gratuita que le queda en el sistema público de salud serían las urgencias, única y exclusiva.